El mundo de la moda y el diseño de uniformes se extiende más allá de las pasarelas convencionales, encontrando un escenario único en la aviación. Los uniformes de la tripulación aérea no sólo cumplen con funciones prácticas, como la identificación y la seguridad, sino que también se han convertido en expresiones de estilo y elegancia. El diseño de uniformes en la aviación ha evolucionado a lo largo del tiempo, reflejando las tendencias de moda de cada era. Desde la era dorada de la aviación, donde los uniformes eran sinónimo de glamour y sofisticación, hasta diseños más contemporáneos que incorporan tejidos avanzados y cortes modernos, la moda en la aviación se ha adaptado a los cambios culturales y estéticos. Las aerolíneas consideran no sólo la estética, sino también la funcionalidad y la comodidad al crear uniformes. Telas resistentes a las arrugas, detalles ergonómicos y colores corporativos son cuidadosamente seleccionados para garantizar una apariencia impecable y una experiencia cómoda para la tripulación. La identidad de marca y la profesionalidad son aspectos clave del diseño de uniformes en la aviación. Los uniformes no sólo distinguen a la tripulación en medio de un entorno dinámico, sino que también reflejan la reputación y el enfoque de servicio de la aerolínea. La moda y el diseño de uniformes en la aviación fusionan la elegancia con la función, creando una sinfonía visual que trasciende las nubes y encarna la esencia estilizada de la industria aérea.